Bienvenidos a Terra Incógnita Bienvenidos una vez más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios favorito que hacemos, como no, desde Radio Despi y para Radio Despi. Y esta semana, esta ocasión, este mes, esta unidad de tiempo, ¿no? En este preciso momento en el que tú nos estás viendo, ¿de quién nos vas a hablar, Alejandro? Yo, ¿de qué os voy a hablar? Pues de un caso de abducción que aconteció el 8 de agosto del año 1993 en Australia. Y fue un caso de abducción y es un caso de abducción muy, muy notorio y de los que más visos tienen de ser reales. Pero bueno, esto, si te parece, lo podemos discutir al final. Como siempre. Pero, digamos, el motivo del por qué yo estoy tratando este caso, que no es otro que el de la abducción de los Cahill, es porque Mulder lo menciona en el primer episodio de la nueva temporada de Expediente X y dije, ¿cómo? ¿Cómo has dicho el caso Cahill en Australia? Pues lo desconozco, me voy a informar. Y así ha sido. Y lo hiciste. Y lo hice, y lo hice. Y si os parece, pues os voy a explicar sobre qué trata el caso, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero ojo que no he dicho en vano el de Expediente X también, ¿eh? Ya veréis por qué. Como decía, 8 de agosto del año 1993. Nos vamos a ir a una carretera cerca de la localidad de Dandenong, en las cercanías de la ciudad australiana de Victoria. Y ahí nos encontramos a un coche, ocupado por cinco personas, el marido de los Cahill, el padre, conduciendo la mujer, Kelly Cahill, al lado de copiloto y tres niños, en los asientos atrás. Eran sobre las 7 de la tarde e iban con destino a la casa de una amiga cuya hija celebraba su cumpleaños. Un trayecto normal, una velada que se presentaba alegre, distendida. Pero, bueno, como podéis imaginar, finalmente no resultó así. Sobre las 7 de la tarde, como digo, los Cahill iban por esa carretera. Y hay algo que a Kelly le llama la atención. Ese algo es una especie de círculo a lo lejos formado por varias esferas anaranjadas muy brillantes. Un círculo de esferas anaranjadas. Hay quien dice que quizás se trataba de un solo cuerpo fusiforme y sus ventanillas. Pero el caso es que lo ve muy lejos y también ve que su comportamiento no es del todo lo normal para un objeto que puede estar en el cielo. Se mantenía estático, no parece percibir ningún ruido procedente de este y, a todas luces, nunca mejor dicho, aquello para ella. Se trataba de un objeto volador no identificado, de un ovni. Pero con el miedo quizás a ser tildada de fantasiosa por parte de su marido se calla este, vamos a llamarlo así, primer avistamiento. Bueno, se calla hasta que llega un punto que dice, bueno, cariño, creo que hace un rato he visto un ovni. O sea, no lo dice en el momento en el que está viendo aquellas luces, quizás también para no distraer a su marido que iba conduciendo, pero se lo acaba comentando. Y el marido, acertada fue ella, por algo lo pensaría, le dijo, anda, no sea flipada, no sea flipada, no te preocupes, venga. Seguro que habrás visto un reflejo a saber que no, pero que tendría una explicación normal y que quizás lo has interpretado como no era. Llegan a casa de la amiga, ¿no? Todos muy bien. Dice, pues, ¿qué nos contáis? ¿Qué dijil? Pues mira, dice Kelly que ha visto un ovni. No te lo vas a creer, ¿verdad? Dice, hombre, Kelly que me dices, sí. Un ovni, ¿no? Y también habrán visto hombrecillos verdes, ¿no? Por ahí en los campos. Kelly, qué dijil, un poco más. Bueno, pues no sé, yo la verdad es que he visto una cosa rara, sí, sí. Por mucho que diga mi marido que no sé lo que he visto, pues yo sí que sé lo que he visto. He visto, pues, una serie de luces alineadas de color naranja que estaban a lo lejos volando en el aire. Pues bueno, como te digo, pues seguramente también, lo que pasa es que no los viste, habría hombrecillos verdes por ahí recorriendo los campos. Ja, 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 ja. Ya me entendéis. Lo de siempre. La velada iba a decir que transcurre feliz para la muchacha, para la cumpleañera, pero es mentira. Es mentira. Porque precisamente ese día el novio le deja. No me digas. Cosa que, y además se va a casa de la nueva novia que tiene este ex novio ya. Pero vaya, nueva novia es mentira, no es nueva, es... Seguramente, ¿vale? Es coetánea. Es coetánea. Da igual. Pensaban que la noche iba a acabar sobre las dos de la madrugada, pero debido a que la chica, la cumpleañera, no estaba para fiestas precisamente, solo se echaron unos bingos ahí en familia hasta cerca de las doce de la noche y partieron. Partieron de vuelta a casa. Te deja el novio y te echas unos bingos. Bueno, con la familia. No sé si la niña estaba participando también. O a lo mejor estaba en la habitación de arriba encerrada llorando. Cosa que tampoco sería lo aconsejable, ¿no? Que la familia estuviera abajo jugando unos bingos. Pero eso es lo que se cuenta, ¿no? Que hicieron la familia de los Cahill y el resto de invitados a la fiesta del cumpleaños de aquella familia. Y viendo el panorama, ¿no? Que quizás no era una noche como para que la fiesta continuase, se marcharon pronto. Pero como digo, se marcharon a pocos minutos de que dieran las doce de la noche. De vuelta a su casa, al cabo de unos minutos ya conduciendo, ¿qué sucede? Pues sucede lo que tiene que suceder en un buen caso de avistamientos ovni. Que, de repente, ven un círculo, varios círculos, varios círculos anaranjados luminosos, alineados y que al final acaban formando y dando corporidad a un objeto de aproximadamente unos 50 metros de diámetro, como una casa de grande. Y que se había aparecido de repente a gran velocidad y que claramente aquello no era ningún avión, no era Superman, no era ninguna cosa extraña que todos conozcamos, sino que era efectivamente un ovni. Y entonces Kelly dice, fíjate, fíjate, cariño, ahí está lo que yo vi antes. Y está mucho más cerca. Y el marido ya, consciente de lo que está viendo, dice, efectivamente, visto un ovni. Esto es un ovni. Madre mía, madre mía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Unos minutos ahí o unos, vamos a pensar que son unos minutos, ¿no? Que están conduciendo por esa carretera y ese ovni no es que los persiga, pero sí que está sobrevolando la zona por la que ellos circulan, dejándose ver, dejando ver lo anómalo de su aspecto. Y llega un punto que el ovni desciende, desciende hacia tierra o, digamos, baja de altura. Y a Kelly le parece vislumbrar por aquellas luces que finalmente se descubren como algo parecido a ventanas, a ventanillas que tenía aquel aparato que lo sobrevolaba y que en su interior, a través de estas ventanas, parecían haber seres. Le dice a su marido, fíjate, parece que hay personas ahí dentro. En ese mismo momento, cuando parece percibir, cuando percibe, de hecho, la presencia de aquellas figuras humanoides a través de los cristales de aquel ovni, el ovni desaparece, coge una velocidad punta brutal y se desplaza hacia su izquierda hasta desaparecer de la vista de los testigos de la familia Cahill. Bueno, un avistamiento al principio. Avistamiento que, por cierto, rara vez trasciende cuando he oído o escuchado sobre este caso, el avistamiento que se produce antes de llegar a la casa de sus amigos, y un segundo avistamiento, ¿no? Donde el ovni se deja ver, se acerca lo suficiente a los testigos como para mostrar que en su interior hay personas humanoides, y cuando la testigo se da cuenta de esto, desaparece a gran velocidad. Segundo avistamiento, tercero avistamiento. Al cabo de unos minutos, otra vez el ovni, irrumpe en escena, esta vez mostrando aún más luz, más luminosidad, los persigue, ya se pone casi encima del vehículo, les coge una situación, unas sensaciones como es evidente de tensión, de estrés, de nerviosismo, los niveles de adrenalina se les disparan, están muy nerviosos evidentemente, y de repente el ovni desaparece, al igual que esa sensación de hiperactividad, de nerviosismo, de palpitaciones, de adrenalina en el cuerpo, ya me entendéis, desaparece también. Cosa que le llama muchísimo la atención a Kelly, porque dice, ¿cómo es posible que pase de estar muy alterada a estar completamente relajada? Cuando todos sabemos que el cambio, esa transición, no es repentina, sino que es gradual. Poco a poco me voy relajando hasta relajarme totalmente. No paso de estar totalmente alterado a totalmente calmado. Es como si me hubiera faltado tiempo. Como es lógico, ¿no? Ya estáis viendo por dónde vamos. Y lo que también había faltado era el ovni. De repente ya el ovni no se veía por ningún sitio. El marido piensa que, bueno, quizás debido a la emoción del momento, estaban más pendientes de la carretera y, bueno, han omitido detalles y el ovni se haya escondido por algún... tras de un árbol, tras alguna montaña a gran velocidad y lo hayan perdido de vista como pasó en el anterior y segundo avistamiento. Encuentro con aquel ovni. Podría haber sido así. El caso es que, recuerdan que durante estos avistamientos en el coche, ellos empezaron a oler mal, a oler como a vómito dentro del vehículo y a sentir un dolor abdominal que no era propio de algo que hubieran podido comer o quizás sí, pero que se asemejaba más o que coincidía más o ellos lo relacionan más con el avistamiento de aquel ovni. Llegan a casa minutos más tarde, pero antes de llegar a casa, a Kelly, por apenas dos segundos, le parece ver al lado de la carretera, un poco apartado, a una figura oscura, alta, de aproximadamente dos metros, que está ahí parada. Simplemente una figura oscura. No distingue rasgos, no distingue si lleva ropajes. Pero nada, como digo, es en un momento que a ella le da por girarse y mirar hacia un lado de la carretera y ahí puedo observar a una figura humanoide por no más de dos segundos. Ella, lo primero que le viene a la cabeza, es el recuerdo de aquellas historias que le contaban de pequeña del jinete sin cabeza. Pero lo que había visto tenía cabeza. Lo que había visto no iba montado en un caballo. Algo había visto. ¿El qué? Llegan a casa, discuten un poco, discuten un poco sobre lo que han visto, ¿no? Todos están de acuerdo, todos recuerdan aquel objeto, todos recuerdan ese olor a vómito, pero solo Kelly tiene la sensación de que hay algo que se les escapa, de que hay minutos, segundos, hay, como decía Daniel, alguna unidad de tiempo que parecen no tener en cuenta, que parecen haber olvidado. ¿Por qué ese cambio tan repentino de estado, de estar tan alterado a estar tan calmado? Bueno, da igual. Solo eso lo recordaba Kelly, solo Kelly lo manifiesta, lo pone en evidencia. Ni el marido, ni los tres niños. Y dice, ah, pues no, yo no me he dado cuenta de que haya perdido la noción del tiempo. Se dispone a dormir. Recordemos que pueden ser perfectamente la una de la madrugada. El matrimonio se va a su habitación, se quitan la ropa y Kelly descubre que por debajo de su embligo hay una marca, una marca que no debería estar ahí, una marca que no tenía. Una marca con forma de triángulo, que parecía con una especie de cicatriz y que además parecía haber estado producida recientemente, porque todavía supuraba, por el color de la cauterización, pues todavía se veía muy enrojecida la zona, como estoy diciendo, como si de hecho fuera producida hace pocas horas. Le llamó la atención, evidentemente. Pero lo curioso también de ese momento es que a Kelly le vino la regla. Cuando hacía una semana que ya le había pasado y no le tenía por qué venir. Muy curioso, ¿no? Muy curioso pienso yo esto de que le viene la regla. ¿Por qué? Pues porque tuvo que ir varias veces al médico días después, semanas después, y varias veces son una, dos, tres, cuatro veces, las que va el médico Kelly, porque desde aquella noche su barriga le molesta mucho. Tiene un dolor abdominal bastante agudo en determinados momentos y tiene un malestar constante. No sabe cómo es posible que le haya venido la regla cuando ya no le tenía por qué venir, porque ya le había venido una semana atrás. Y sobre todo el por qué. Esa incisión, esa marca, que no debería estar ahí ni recordaba el cómo se le había producido. Los médicos en la primera visita lo que le dicen es que has estado embarazada, no te has dado cuenta y has perdido el embrión. O bien, recientemente te has tenido que someter a algún tipo de intervención ginecológica. Pues solo así se explican los síntomas que te podemos ver que tienes, Kelly. Ni que ella supiera, pues aunque por el tema de la regla sí que coincidiría, ¿no? Había tenido motivos para quedarse embarazada y tampoco había sido sometida a algún tipo de intervención ginecológica. Pero el caso es que los médicos le dicen eso, que todos sus problemas abdominales se deben a una de las dos cosas. Seguramente la primera, sin que ella supiera, pues se hubiera quedado embarazada y por algún motivo el embrión no prosperó y se perdiera ocasionándole todos esos problemas, ¿no? Pero esa marca, ¿por qué precisamente coincidían en el tiempo todos estos síntomas con la marca y con el avistamiento de aquel ovni? Se va a decir que esa primera noche, la noche ya del 9 de agosto del año 93, como digo, la marca le supuró, le sangró. Cosa que da a entender aún más que había sido producida recientemente. No le dio más importancia. Hombre, algo había pasado, pero digamos que para quitarle hielo al asunto le preocupaba más ese malestar que tenía que aquella luz que había visto. Se preocupaba más por recuperar su salud. Lógico, sí, sí. Es una cosa que te afecta directamente. Pero no fue hasta que días más tarde, concretamente ya en septiembre, mientras estaban haciendo una barbacoa con unos amigos su marido, le volvió a recordar el tema de aquella luz que no recordó más detalles de lo que había pasado realmente aquella noche. ¿Y qué había pasado? Pues que en un momento dado el ovni seguía ahí con ellos. Nunca llegó a desaparecer, tan de golpe como ellos recuerdan. Y de hecho, ellos mismos, el marido, detiene el coche en una zona de la carretera donde el ovni ya se ha posado y los dos se bajan, cogidos de la mano, dejando a sus tres hijos detrás en el vehículo. Cosa que dices un poco extraña. Te estás acercando a una cosa que desconoces. Lo primero que tendrías que hacer es asegurarte de la seguridad de tus hijos, pues no. Es como si los dos testigos del matrimonio Cahill estuvieran siendo sometidos, influenciados, atraídos de una manera... Bueno, la fascinación del momento, ¿no? Extraña hacia aquella luz, aquella luz que era una nave, como digo, del tamaño de una casa, unos 50 metros de diámetro. Una casa o casi un bloque de apartamentos, porque 50 metros, madre mía. Pues sí, la verdad que sí. Es como un edificio de ocho plantas, ¿eh? Más o menos. Una cosa bastante heavy, estaba ahí posada sobre un campo de la carretera y de repente ven que de la parte de abajo de aquel objeto se manifiesta, por llamarlo de alguna manera, una figura. Una figura quizás muy parecida a la que vio por tan solo dos segundos mientras regresaban a su casa. Bueno, minutos después sería, ¿no? Horas después, como fuera. Un humanoide. Un humanoide oscuro, cabezón alto, de aproximadamente unos dos metros de alto, con ojos rojos, muy grandes. Un humanoide que se va acercando, que cada vez más ellos tienen esa atracción hacia ese ser, hacia esa nave, hacia ese fenómeno que se está manifestando ahí, quizás de otro mundo. Y de repente, de donde ellos pensaban que solo había un ser, aparecieron varios. Varios seres que, aún más rápidamente, se dirigían hacia los testigos plural y por testigos no me refiero ahora solo al matrimonio Cahill, porque a varios metros más hacia un lado, también había más gente. Había otro vehículo detenido con también lo que parecían dos o tres personas, no lo veían bien, estaban ya lo suficientemente distraídos con aquellos objetos y aquellos humanoides. Pero lo que estaba claro es que había otro vehículo. Seguramente, ese vehículo que en un momento dado del transcurso de la carretera habían visto que les adelantaba. Dos vehículos, dos familias, dos grupos de personas diferentes están viendo un encuentro en la tercera fase. Como digo, humanoides de dos metros de alto, ojos rojos, cabezones, se van acercando a los testigos. Se dividen en grupos para intervenir en el grupo del coche de los Cahill e intervenir en el otro coche, en las otras personas del otro vehículo que estaba detenido cerca. Lo primero que le llama la atención, y no sabe explicarlo en realidad muy bien, Cahill y Cahill, es que debido a ese aspecto tan oscuro, un aspecto que no es que, de hecho, fuera de color negro, tenía algo más extraño detrás. Quizás estaba relacionado con algo así como que no fueran nada, absorbieran la luz o bien la rebotaran, como que propiamente no tuvieran color, como si propiamente no fueran materia. Pero sí que estaban definidos como humanoides, con largas y delgadas extremidades y, con esa característica tan típica de los humanoides grey, cabezones. En este caso repite el patrón de los ojos rojos, clásico en otro tipo de encuentros, Mothman, el que dijimos la otra vez, Van Meter, luminosidad extraña en los ojos, y se acercan. Y ella, como decía, interpreta aquella ausencia de color, aquella negrura de aquellos seres como que no tenían alma. Curioso, ¿no? Curioso, pero quizás no tan curioso. Pero ella lo interpreta como curioso porque dice que no sabe bien bien relacionar el por qué en aquel momento, nada más ver a los seres, le salió aquella impresión de no tienen alma. El caso es que dos de estos seres se dirigen al grupo de los Cahill, y si, digamos, estaban a 100 metros de los Cahill, la distancia que los separaba la recorren en apenas pocos segundos. Tienen una capacidad de desplazamiento, de movimiento... Usain Bolt. Digna de Usain Bolt. Digna de Usain Bolt o de lo que sea. Pero sin correr, ¿no? Es como ellos van caminando y... y avanzan. Hacen el sliding. Exactamente. Ellos dicen que parecían no mover las piernas, como en otros muchos casos de humanoides. Qué terrible. Y que simplemente, pues, se desplazaban a gran velocidad. Estáticos, el gliding, que dice Daniel, ese... Como si fueran proyecciones, casi. Sí, ese como el gliding, la traducción sería como planeamiento, ¿no? Deslizarse, sí. O planear, ¿no? Sí. Como estuvieran flotando. El caso es que en dos segundos, cuando no tocaba, ya están delante los dos humanoides. No sabemos si quizás aquí hay también una falta o un error en lo que se refiere a la percepción del tiempo. Aquellos seres se les presentan delante. Son aún más terroríficos de lo que pensaban en un principio. Grandes cabezas, los ojos rojos penetrantes, ese cuerpo de un color oscuro, pero que no deja de ser ausencia de nada. Pantallazo negro, como digo yo. Lo siguiente que recuerdan es que se levanta ya, está postrada en una cama, o que está dentro del ovni, vamos, porque tampoco hay muchos detalles. Y yo a la hora de informarme de este caso he encontrado, pues, varias discrepancias o informaciones complementarias que después explicaré. Y aquellos seres están, pues, haciendo lo que suelen estar haciendo esos seres cuando abducen, en concreto, a mujeres, ¿no? Algún tipo de exploración médica. De hecho, ella recuerda como, de repente, uno de esos seres, pero ya de un aspecto diferente, algo más bajito, más corto en tamaño, pero igualmente cabezón y con una gran barriga, que a ella le recordaba la de estos niños africanos, pues, que tienen esa infección, ese virus, ¿no? Me parece que es, o esa bacteria que les hace, pues, generar gases y se les hincha la barriga, ¿no? En definitiva, a estos niños hambrientos del África, ¿no? Pues, le da la sensación de que uno de esos seres tiene el aspecto de uno de estos niños, como digo, y está agachado, su cabeza posicionándose en su abdomen y le da la sensación de que aquel ser le pesa el abdomen por debajo del ombligo. Curiosamente, en la misma zona donde después ella encontraría esa marca con forma de triángulo que aún le supuraba. Quizás es una metáfora de, te estoy haciendo algún tipo de intervención quirúrgico-médica, pero te la hago ver como un beso, o quizás mi lengua es una fila de aguja, yo qué sé. Da igual, pero curioso es el detalle de que el beso se produce en la misma zona donde ella tendría después esa marca triangular. Total, lo que recuerdan es que habían sido abducidos. Recuerdan a extraños seres, extraños humanoides, de no menos extraño aspecto, ¿no? Como estáis viendo. Y el caso se quedaría ahí. Tenemos que relacionarlo con lo que dije en un principio, que ella fue repetidas ocasiones al médico porque tenía problemas en la barriga. Recordemos que aquel humanoide le había besado la barriga, que le había parecido aquella extraña marca por debajo del ombligo. Y nada, diréis, un caso más de abducción. No nos olvidemos de ese detalle, ¿no? Importante en este caso. Había un segundo vehículo, una segunda familia, que también iba a correr la misma suerte que los Cahill. Y así fue. Y debido a varios investigadores y a la policía, porque al final, evidentemente, tanto los Cahill como los otros acudieron a estas instituciones para reportar lo sucedido, los pusieron en común y se dieron cuenta de que ambas familias, ambos matrimonios, ambos grupos de personas, habían visto lo mismo. De hecho, el segundo vehículo estaba formado por tres personas. Al principio, los Cahill, cuando los ven a lo lejos, no saben discernir si eran dos o tres personas. Son tres, de nombre Bill, Jan y Glenda. Y también Glenda resultó que tenía extrañas marcas en la pierna y en el tobillo. Les pasó exactamente lo mismo. Pero lo curioso es que los Cahill solo vieron un segundo vehículo. Pero es que este otro segundo vehículo vio que había un tercer vehículo. Un tercer vehículo formado por otro grupo de personas, por un matrimonio, el cual, después de lo sucedido, reportó también a la policía y descubrieron que no habían sido los únicos. Y en total estamos hablando de tres grupos de personas diferentes que habían sido atraídas, llamadas por aquel ovni, por aquellos seres y cuyas mujeres integrantes relataron lo mismo. Como estáis viendo, la descripción que hicieron las diferentes familias, los diferentes grupos, son muy parecidas, tanto de los seres y también estáis viendo ahora las marcas que presentaban las mujeres. Una abducción en masa, una abducción de tres vehículos diferentes, de tres grupos de personas que no están relacionados entre sí, es lo que hace grande a este caso, si es que se puede considerar que lo hace grande. Pero en realidad, en realidad este caso de los Cahill tiene más detalles. Más detalles extraños, místicos, que no han sido los que más han trascendido cuando uno se informa sobre este caso, pero que yo voy a relatar, porque cuando me he informado me han llamado mucho la atención. Y es que al parecer hubo un investigador de la Fenomenal Research Australia, la PRA, una organización como el MUFON o el Grupo APRO, que se dedican a investigar los fenómenos ovnis a nivel local, un investigador de nombre Bill Chalker, que, como digo, se interesó por el caso de los Cahill, entrevistó a Kelly Cahill y le sacó más información de lo que nunca nadie había, al parecer, podido sacar. Y es que Kelly Cahill tuvo sueños. Ojo, en ningún momento he dicho que los Cahill recordaran lo sucedido, recordaran aquellos minutos de abducción por medio de hipnosis. Sí que es cierto que fueron sometidos a hipnosis, pero no contaron mucho más detalles. Y fueron sometidos a hipnosis una vez ya, habían recordado todo lo que podían recordar, que eran los humanoides, aquel gran ovni, y que habían sido abducidos. En realidad, la hipnosis no aportó ningún detalle nuevo. Pues, como decía este investigador, Bill Chalker, le destapó más detalles. Como, por ejemplo, que Kelly tuvo más sueños. Sueños que hacían alusión, y que quizás no eran sueños, sino memorias, aquella noche del 8 de agosto de 1993. Ella recuerda, por ejemplo, en una de estas visiones, de estas ensoñaciones, que está en el vehículo, pero que se encuentra con la cabeza metida entre las piernas, teniendo mucho miedo, y que su marido está afuera, cogida, cogido de la mano, por una de estas entidades. Una entidad que ella deduce que es mujer, así que, dice, ¿qué haces? ¿una humanoide? Una mujer del espacio, que está llevando a mi marido, esto no lo puedo consentir, se baja del coche, ¿y qué hace? La placa, se tira hacia la humanoide, le pega un placaje, y la tumba en el suelo. Pantallazo negro, lo siguiente que recuerda, es que está tumbada en aquel terreno, donde está el ovni, pero en una situación, en una posición diferente, a donde se encontraba en su último recuerdo. Se encontraba muy lejos del coche. Seguía estando en la escena, pero en otro lugar. Y junto a ella, hay un cuerpo, un cuerpo de lo que parece una persona, pero que se va transformando en una cosa extraña. Sí, sí, el cuerpo este que ve, se va transformando. No acaba de ser, y al final, finalmente, es una mujer. Quizás la mujer que ella había aplacado, no lo sé. El caso es que escucha como una pareja, que está al otro lado de la escena, también testigos de aquel ovni, de aquellos humanoides, le increpa, y ella interpreta que le increpa a ella, eres una asesina, asesina, asesina. Pantallazo negro otra vez, se encuentra en una habitación pequeña, donde hay uno de estos seres, y al fondo una mesa. Este ser le dice, no eres una asesina, está de tranquila, fíjate aquí lo que tengo en la mesa, lo que tengo es una biblia, y le entrega esta biblia a Kelly. Kelly, según este investigador, resulta ser una persona con fuertes convicciones religiosas, que de hecho tuvo una época en su vida que emprendió un viaje para descubrir un sentido más espiritual a su existencia, y que era, en definitiva, pues una buena conocedora de los escritos sagrados, de la biblia, y ve una biblia, aquel ser le entrega una biblia, y ojo al detalle, que es un poco diferente a lo que muchos testigos de lo imposible han intentado, que es llevarse un objeto, llevarse un objeto de aquella nave, de aquel otro mundo, para probar que realmente han estado allí, pero que al final no pueden, o sí, hay algunos casos en los que sí, pero este es uno de estos, casos en los que el testigo se lleva un objeto, pero es un objeto muy terrenal, un objeto muy vinculado y relacionado con una de las pasiones, de las aficiones de la testigo, una biblia. Bueno, y que probablemente no tuviera gran misterio, porque seguramente si se pudiera analizar esa biblia, si es que la conserva, pues seguramente sea una biblia fechada, con una, editada por un editorial en concreto, impresa en una imprenta en concreto, con lo cual no serviría de prueba para nadie como una prueba que uno ha podido traer de una nave de otro mundo. Lo desconozco, pero seguramente sería así de mundano, ¿no? Vamos, no creo que esté en la biblia publicada, yo que sé, en Alfa Centauri, no. Lo curioso es que esa biblia no tendría que existir porque ella siempre piensa que ese recuerdo del ser, la mesa, la biblia, aquella humanoide que se está llevando a su marido y ella la placa pertenecen a su imaginación, a una recomposición de los hechos pero que no dejan de ser un sueño, un sueño que, por cierto, según este investigador, lo tuvo la misma noche de lo sucedido, cosa que no transciende, digamos, en las versiones más extendidas. Pero como digo, lo curioso es que días más tarde el marido encuentra una biblia en el vehículo cuando no tendría que estar ahí y que se piensa que es la biblia que aquel humanoide le entregó. Más detalles curiosos que ella recuerda en esos sueños es que de repente está en la cama, tiene un sueño pero le entra una sensación de opresión, clásica, parálisis del sueño, de ansiedad y se levanta, consigue incorporarse y lo que ve por breves instantes es a una figura humanoide encapuchada a los pies de la cama que se desvanece. Ella dice que le recuerda a la típica figura de la muerte, ¿no? en sotanada pero un detalle más y otro detalle curioso es que en una de estas ensoñaciones de recuerdos que quizás no fueron tales de repente también está en aquel campo donde está aquel ovni donde aquellos humanoides estaban haciendo cosas con las personas con los testigos implicados y escucha como su marido aunque no lo ve pero escucha la voz de su marido que le increpa a los seres diciéndole no le hagáis daño no le hagáis daño a ella y ella entiende que se está refiriendo a que no le hicieran daño a ella, ¿no? que no hicieran daño a su mujer y los humanoides ojo que le contestan al marido y le dicen no te preocupes es nuestra hija es como nuestra hija ¿cómo es esto? ¿cómo se explica dentro del contexto personal de Kelly que los humanoides se refieran a ella como su hija? pues ella alude a la terminología por llamarlo de alguna manera cristiana porque ella está muy vinculada con la figura o con el pensamiento de que existe Dios y que también recuerda que antes de que ocurriera todo cuando ya se lo estaba viendo venir cuando ya el coche se paró los humanoides bajaron ella recuerda que se encomendó a Dios así que piensa que quizás aquellas entidades eran Dios o que quizás también habían sabido interpretar sus palabras de alguna manera telepática sus pensamientos y para generar esa sensación tan característica que hemos comentado aquí muchas veces de tranquilidad por parte de los humanoides las entidades hacia los testigos quieren replicar ese rol en el que se sentirían cómodos en este caso pues haciéndoles pensar de manera un poco subliminal que se tratan de los dioses así que por favor humanos estados tranquilos pero también recuerda como que en realidad aquel humanoide cuando le contesta a su marido le está diciendo aquello de es como nuestra hija en un tono algo de sorna de burla cosa que en realidad no le hace mucha gracia y que le da muy mala espina tres familias mujeres abducidas mujeres con extrañas marcas repartidas a lo largo del cuerpo un caso más seguramente lo curioso es que también este investigador recoge unos detalles que no han trascendido en otras versiones como que por ejemplo desde meses atrás del avistamiento en la casa de los Cahill era frecuente que bolas bolas de fuego bolas de luz del tamaño de una pelota de tenis impactaran contra las ventanas de la casa como digo antes de lo sucedido y de este fenómeno fueron testigos el marido ella y su madre no sé por qué este detalle se ha omitido en otros relatos de este caso del caso Cahill otro detalle de estos que se han omitido es que desde el avistamiento hasta julio del año siguiente del 1994 era frecuente que los Cahill vieran cuando se asomaban por las ventanas a lo lejos y ocultos por la sombra de la noche a extrañas figuras oscuras altas quizás a los humanoides otro detalle también curioso es que llega un momento dado también pos avistamiento que los Cahill ven anomalías eléctricas a su alrededor el coche deja de funcionar se enciende la radio cuando nadie la ha pulsado en la casa también aparatos eléctricos funcionan cuando nadie los activa y ella llega a la conclusión según este investigador de que está desarrollando habilidades psíquicas extrañas lo curioso es que este investigador como digo Bill Chalker ha hecho pública esta información dice que ha tardado en hacerla pública que la tendría que haber hecho pública mucho antes de hecho cuando sucedió el caso en el año 1993 pero que por respeto a otros investigadores que estaban también haciendo lo propio sobre el caso y antes de que bueno pudiera haber algún tipo de contaminación se lo decidió reservar lo que pasa es que para que no se quede en el olvido decide sacarla a la luz como digo años más tarde y curiosamente aportando unos detalles que ni la propia Kelly Cahill en su libro Encounters menciona lo curioso es que esta asociación a la que pertenece el investigador la PRA la Phenomenal Research Australia pues solo aparece mención de ella en sí en un en un artículo de la Wikipedia relacionada con un incidente ovni en Australia en los años 60 pero nada más nadie conoce a esta sociedad ni nadie conoce a este Bill Chalker nadie más ha visto este informe es simplemente unos apuntes que aparecen en internet ¿serán mentira? seguramente ¿no? pero el caso de los Cahill fue muy notorio muy notorio en una época en la que los fenómenos aéreos anómalos habían vuelto a coger pues una moda increíble gracias evidentemente a Expediente X ya hablaremos de las consecuencias de la emisión de Expediente X cuando hagamos ese programa especial con los oyentes porque los avistamientos se dispararon y no sabemos si Kelly Cahill dentro de esa explicación racional que a veces nos vemos forzados a buscar a este tipo de fenómenos a este tipo de casos había hecho una recreación en su cabeza debido a una experiencia traumática y había recreado escenas en base a lo que había podido ver en lo que le había podido inspirar aquellos episodios de Expediente X que ya habían sido emitidos quién sabe pero si os lo estáis preguntando debajo de aquella marca triangular que había en su abdomen no se encontró ningún dispositivo no se encontró ningún artefacto ningún chip ningún cable nada ningún implante nada simplemente tenía aquella marca y Kelly Cahill tiene los informes médicos varios informes médicos de varias visitas a lo largo de varios meses derivados de aquel dolor abdominal que sentía post avistamiento ovni un caso más seguramente no pero lo he rescatado como he dicho primero porque me quería informar tras haberlo escuchado en esta nueva temporada de Expediente X cuando Malders lo menciona en el primer capítulo y porque realmente es extraño el hecho de que bueno pocos casos me he encontrado en los que varios sean los testigos pero que estos no estén involucrados entre sí ¿qué te ha parecido a ti Daniel? bueno pues un caso muy interesante y sobre todo importante por la variedad de testigos que confirman más o menos lo básico de esta serie de sucesos pero como siempre esa figura del supuesto investigador que aporta datos datos que en un principio parece ser que no están y que cuando uno intenta informarse un poco de qué hay detrás qué asociación es dónde está eso publicado todo se vuelve bastante neblinoso y parece que no se puedan corroborar las identidades que es algo que desgraciadamente ocurre bastante con este tipo de casos y que introducen ese elemento un poco descorazonador ¿no? de será cierto hasta qué punto es cierto la información de la que dispongo pero bueno es un caso que está tomando ahora cierta popularidad debido a como digo expediente X me repito pero que había que también tratarlo con esta otra información una información no contrastada pero que aporta detalles interesantes aporta ese punto de vista personal de la testigo ese punto de vista religioso cristiano cuando los humanoides le entregan la Biblia cuando se refieren a ella como su hija cuando ella piensa que quizás sean dioses los dioses de la Biblia no no lo piensa realmente porque en el libro que como digo escribió después en Counter no lo explica así simplemente relata su experiencia su mal lograda experiencia y ya está pero interesante este apunte ¿no? de cómo el fenómeno no deja de ser otra manifestación más de cómo el fenómeno se adapta a la mente del testigo o cómo el testigo elucubra una visión en base a lo que le interesa pensar pues si te parece vamos a las vías de contacto para que si queréis comentarnos sobre este caso o dar vuestra opinión o algún dato más por ejemplo que vosotros conozcáis al respecto que a nosotros se nos haya podido pasar por alto y que queráis compartir con nosotros y con el resto de oyentes por ejemplo claro pues como siempre en primera instancia nuestro email que es terraincognita.radio arroba gmail.com tenéis también pues nuestra página de Facebook que es terraincognita programa de radio y ahí pues también nos podéis nos podéis escribir tanto por vía mensaje privado a través de la página como comentando por ejemplo pues al vídeo al enlace del vídeo del programa también tenemos el blog que ya sabéis que es www.terraincognitaradio.blogspot.com y twitter terraincognita r y también pues en iVoox en fin iVoox evidentemente y youtube los comentarios si tenéis más detalles sobre este caso si queréis hacer algún apunte del mismo o si simplemente queréis hacernos saber que os ha gustado ya sabéis comentario like y suscribiros que seguiremos intentando ahí descubrir esos detalles que no trascienden tanto sobre estos casos clásicos sobre estos casos populares que sabemos que os interesan hasta el próximo programa de la semana